Entonces yo soy Angie, entonces me recargo así, como de la recasa. Saludos, lindas de Matamoros, Tamaulipas. Saludos. Saludos, patito que me encanta. ¿Sabes que va a arrancar en cualquier lugar? Ya vi, ya vi. Rony, pásanos la dieta. Sí, y yo tengo el dato de mi nutróloga con todo gusto. Dice, ¿qué hace? Ruizo, Chiapas, presente. Muy bien. Saludos. Gracias, Mami, por permitir en vivo. Gracias, familia, por permitirlo. ¿Qué presto, mi papo? Bueno, si eres mi pato, ahí te veo el pato. Saludos, Mami, el mejor ejemplo para mí. Saludos a Reynosa. Saludos a Reynosa, los amo. En Monterrey estaré pronto. Están presentes, saludos, Guadalajara. El pato. Qué buena toma con el baby. Hay que no correr. Me encantas, me encantas, estás súper bien. Sí, el pato. Dobla tantito tus piernas, Angie. Eso es. Pato, pato, pato. Es también muy negros que también le combine. Está el pato, es como... Ándale, Luis, el oso bris. Hay que cambiárselo. Ándale, el oso bris y le toca el pato. Vamos a ir. Vamos a ir. Qué lindo, cariño. Es garigual que el papá. Es garigual que el papá. Esa pues está buenísima. Gracias. ¿De quién es esta señora galleta? Es guapo. Yo quiero una playera tuya. Sí, pronto las voy a tener, muchachos. Quizás a la venta. ¡Qué pasa! Eres cosa seria. Sí. Mira. Hola, Edgar. ¿Dónde estás? No te ves Angie. Sube tu cabeza y recárgala con tus cosas. Hola, Mami. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántas fotos entregas en la sesión? ¿Tu tienda ya está? Depende de qué paquete. Sí, hola. Ya está. ¿Quiero una playera de dueñas? Ah, yo quiero ese pato. Sí. O sea, ¿qué tal? Una playera de dueñas. Ok, ahora vamos a hacer cambio. Papá, ¿cómo? Mami, cuando vengas a Monterrey, me dices, ¿dónde compras las galletas? ¿La galleta? ¿Cuál galleta? No sé, no alcanza a leer. Si lo pueden volver a... Eso, mete para acá. Eso. A ver, quítame el soporte. ¡Sí! ¡Valsa! ¡Adiós! ¡A la base! ¡A la base! ¡No, no! ¡Ciétate, sí, cálmate! Edgar, Edgar, quítame. Edgar, Edgar. ¡Eso! Toda los pies acá, para que no se ven tan largos. Puede ser así, como medio chinito, quizás se extendió de un lado. Tú. Como tú me digas. Tú me dio de un lado, así es. ¿De cuánto? Eso. ¡Ay! Eso. ¡Hola, guapo! ¡Ay, muchacho! ¿Quién se está comiendo el oso? ¿A quién sabe? ¡Mua! ¡Ay, qué rico! A ver, juega con él. Más que pulsar para la cámara, me gustaría verlos uno frente al otro. La etapa está muy abajo. ¿Pueden subir la cámara? ¿Y aquí? Sube el... ¡Eso! No, no lo levantes tanto porque se nos acaba el set. ¿Ok? Ahora sí que, como quieran... Eso es. Bájale la playera a Andy. Tú cállate aquí, Andy. Tú cállate aquí, Andy. Conmigo, tú, Andy. Encárgate la playerita, muñeca. ¡Sí! ¡Sí! Y después, o sea, te trae... ¡Sí! En el técnico de que no se nota que los marinos hacen muchos hijos. Porque te va a morir a ti. Porque te va a morir a ti. A ver, quítale el muñeco para que fuera donde sale ella. ¿Qué? ¡Muchos! Al esposo. ¿Qué dices al esposo? Te aplausos al esposo. Ahí sí, ahí sí. Monista a este lado, chicas. ¡Eso! ¡Mira, mi amor! La playera. Préstame. Voy a cambiar el 85. Ahí está la mami. Del otro lado. ¿Qué pasó? A ver. Está topón lo que te supera contra la tuya para que estén en la misma altura. ¡Eso! ¡Hola, guapo! ¡Qué bien, bebé! ¡Achú! ¡Achú! No, espérate. No le pidas que sobró. ¡Ay, cosita! ¡Achú! ¡Achú! Ahora dale un beso. ¡Achú! Así es. Está 250. Eso. No, ahorita ya estoy usando el 85. No. Esto es lo que estoy tomando. Sale. Ahora vamos a hacer Tommy con mamá. ¿Tenemos sueño? No. Sí. Solo usas luz ambiente, lentes luminosos. Sale. Vamos a cambiar ahora con mamá. No sé qué perrón. Me encantó el bebé. Es hermosa. Esa es. ¿Qué tipo de iluminación estás usando? Pura luz natural. Del domo. Si quieres, enseñe el domo. A ver. Es un domo. Luz natural. Del día. Soledad del día de hoy. ¡Ah! ¡Ah! A ver. ¡Ah! Eso me gusta. Vengan, cargánate. Esa galleta. ¿Quieres un muñeco de galleta? Ay, ¿me prenda? Oye, oye, Edgar. Voy, 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 voy. Edgar. ¿Qué piso dónde lo compras? Acá en México. Me lo senté. Excelente idea. Oye, cuéntame el set. Es de lona, chicas. Sí, tú contéstalos lo que sea. El set mide, creo que... ¡Achú! Oye, dos. La lona es uno, 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 uno por dos. No, 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 sí. Una vez la mamá y nosotros le mandamos el diseño. ¡Achú! Ay, quítale la galleta, ¿me, plis? Sí. Y dale un besito a mí. Pero no me mires a mí. Mira, Raely, dale un besito. Dame un besito con los estampados. ¡Achú! Esa forma lo mandó a hacer la mamá. Nosotros le hicimos el diseño. Oye, le la mandó. Y mira, sí, sí, es exacto. Suba la apertura. Acuéstalo. Acuéstalo boca abajo. Arriba. Boca arriba. Eso es. A ver si quieres. Y tú te acuestas con él. Haz de cuenta que lo pones. Lo pones así, boca arriba, y pones con él así. Sale a ver si se deja. Ya sé. De ladito, de ladito. Pero sería de lado. De contado, no de frente a mí, sino de lado. Totalmente así. ¿No se va a dejar? ¿No se va a dejar? O ahí, acuéstate con él. Pero bien acostarse. No, porque no le está dando el reflejo de la luz. No está. Dale un besito. Hermoso. Pero puedo acéstate con acéstate ahora. Eso. Ay, guau. Súper linda. Oye, Edgar. Quédate ahí, quédate. Edgar. Eso es. Listo. Bueno, chicas. Esto es lo que estoy tomando ahora con la mamá. Seguro no se ven. Dice.